Tengo un corazón Motilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugá donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer borbocas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Y así suenan los alameños de la sierra Tanta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer borbocas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 saciar esta locura Mojado en ti Y así suenan los alameños de la sierra